Ahora están con nosotros el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco y Azalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, para hablar sobre la publicación del llamado Libro Blanco, con el que el gobierno niega la falta de competencia, pluralismo y transparencia en el proceso electoral que ha sido denunciado como una farsa por la oposición. Víctor, Azalea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Víctor, como ex vicecanciller, ¿qué sentido tiene, cómo se explica que el gobierno del presidente Ortega presente este llamado Libro Blanco, reúna al cuerpo diplomático y le diga, esto es lo que nosotros consideramos que son las verdaderas reglas del juego electoral en Nicaragua? Bueno, mira, después de casi un mes de prohibirle a todos sus funcionarios que nadie avalara nada, salen con este libro, que son realmente 20 páginas más un montón de documentos y de recortes, que realmente es iluso y es patético en mi opinión. Es iluso porque es creer que repitiendo las viejas mentiras, cuando de las mentiras se creían, van a lograr convencer ahora que se les cayó la máscara. Es decir, Ortega con los cuatro pasos esos que hizo, la observación fuera, la oposición fuera, los diputados fuera, y mi esposa adelante, ¿verdad?, que fue lo que él hizo, con esos pasos se descaró totalmente a nivel internacional y a nivel de la opinión pública nacional. Entonces, venir con un documentito de unas cuantas páginas a decir las mismas viejas mentiras es iluso, ¿verdad?, y es patético porque no van a convencer a nadie. Es decir, la incapacidad para dar argumentos, para sostener realmente las cosas es increíble. Refleja el nivel de aislamiento, la falta de argumentos, ¿verdad?, en que se encuentran ante la arbitrariedad evidente, ¿verdad?, y ante la acción antidemocrática evidente, la forma antidemocrática evidente con que han actuado. Entonces, yo los veo totalmente desguarnecidos a la defensiva y mintiendo. ¿Se puede interpretar entonces este libro blanco como una respuesta a la reacción que ha habido a nivel internacional por las últimas acciones del presidente Ortega, las que mencionaba Drugo? Posiblemente una respuesta, pero una mala respuesta. Pero a mí me parece, en términos de los intereses del pueblo de Nicaragua, una respuesta que ratifica lo que hemos venido señalando, la ausencia de Estado de Derecho, la ausencia de independencia de los poderes públicos, la forma en la que se gobierna bajo la injuria, bajo la calumnia. Es decir, eso es, a mí me parece muy bien que hayan emitido ese libro blanco porque demuestra la confusión familia-partido, la mentira, el uso abusivo de los argumentos, pero por otro lado la falta de argumentos y el descaro. Ellos plantean la retirada de la condición de diputados sobre la base de unas reformas constitucionales y dicen como antecedentes, retiro la diputación de Jarquín, de Xochitl Ocampo, e incluso hablan la de Bolaño. Y quiero recordar, la de Bolaño fue antes del 2011, o sea, no había ni siquiera reformas constitucionales. Y la de los otros dos, de Jarquín y Xochitl Ocampo, fue en el 2013, tampoco había reformas constitucionales. O sea que, usar para un lado el argumento de la reforma y después hacer la referencia a esos antecedentes que fueron notoriamente un abuso de poder, por mucho que pueda caer bien o mal las personas, eso fue un abuso de poder, pero ahí queda evidenciado que ese es su estilo. Por el otro lado, la cuestión de la centralización, o sea, ¿quién está hablando ahí? ¿El gobierno? ¿El presidente Ortega? ¿El secretario general del orteguismo? ¿Quién está hablando ahí? Es una mezcla de cosas, ¿verdad? Y además está hablando de poderes del Estado, o sea, está hablando de, o sea, a quien le corresponde hablar de sus actuaciones del Poder Judicial, es al Poder Judicial. Las actuaciones del Consejo Supremo Electoral le corresponde hablar al Consejo Supremo Electoral, pero ahí es una mezcla de cosas, ¿verdad? Y de injurias. Pues yo diría que es una demostración, en la misma línea de lo que dice Víctor Hugo, patética de la falta de argumentación, pero que además deja demostrada, con sus propias palabras, que se les cayó la máscara. Es interesante lo que dice Salia, porque en realidad el documento al principio está firmado o sellado por Cancillería, ¿no? Así es. Y ni siquiera participa el Canciller, quien lo presenta a los medios de comunicación es Rosario Murillo, que además funciona como vocera del gobierno, y en la presentación estuvieron magistrados y miembros de otras instituciones del Estado, pero el Canciller no tuvo presencia, que es el que debería tener o mantener las relaciones con el cuerpo diplomático. Así es, no estuvo presente, pero sobre todo que, como dice Salia, tenían que haber hablado las instituciones sobre lo que le correspondió a cada uno, ¿verdad? Y salen un documento de este tipo. Yo creo que, por otro lado, los ataques muy personalizados contra el principal líder del grupo, actualmente Grupo Ciudadanos, también te reflejan un fenómeno. Es decir, ellos están reconociendo de manera tácita que la oposición está fuera del proceso electoral. Es decir, los adversarios del gobierno no son los que están compitiendo. Es el reconocimiento de que son básicamente grupos satélites o que han aceptado las reglas del juego antidemocrática del gobierno. Y se concentran en los que no están en el proceso electoral. La gran mayoría de los partidos que hace mención el documento son miembros de la convergencia, del Frente Sandinista, o son los llamados también partidos zancudos. Y llamar la atención de las críticas y el lenguaje duro que utilizan frente a un político, principalmente Eduardo Montalegre, que lo llaman transfuga prácticamente. Sí, o sea, es que esa es una sarta de epítetos la que hay ahí. O sea, no hay argumentación jurídica, política, o sea, no hay objetividad en el análisis de que ellos quieren presentar, de que es falso lo que decimos, que no hay pluralismo, etc. Más bien nos dan la razón. Es muy grande la interpretación, pero a mí me recuerda el libro que escribió Somoza en contra de Sandino, que al final sirvió para demostrar el héroe que era Sandino y no lo que Somoza pretendía demostrar, porque presentó una serie de documentos que uno leyéndolo se da cuenta de qué era. Entonces ellos presentan algunos documentos que demuestran el abusivo estado en el que vivimos, porque, por ejemplo, está la resolución del Consejo y que luego la asume la Asamblea Nacional y en la que está clarísimo que los perjudicados, que eran los diputados a los que les representaron la condición de tal, no fueron notificados. Y eso es una cuestión elemental, que cualquier embajador medianamente informado sabe que no puede haber nunca una resolución que afecte a cualquier persona, de cualquier tema que sea, que no sea informada directamente y encima darle la oportunidad de defender y de cuestionar eso. Entonces ellos mismos dan la prueba del abuso que ellos cometen. ¿Puede haber repercusión a nivel internacional con este documento? ¿Puede llamar la atención de otros países de la comunidad internacional? No, yo creo que lo que reitera es la percepción increíblemente acelerada que se ha formado en los últimos dos meses sobre Ortega. Entonces, hasta hace dos meses, Ortega todavía mucha gente lo miraba como alguien que a alguna gente tal vez afuera no le caía bien, pero ya estaba un presidente. Ahora para todo el mundo es un dictador, es un tipo abusivo que está desmantelando el sistema democrático y por eso es que nosotros decimos que se cayó la máscara, ¿verdad? Se cayó la máscara. Entonces, este documento, este llamado libro blanco no le sirve de mucho, no creo que le sirva para defenderse de manera efectiva. Y en el fondo, como te decía, lo que está reconociendo es que la oposición al gobierno no está en el proceso electoral. Si la forma como abordan el asunto, al no ser profesional, al no dar argumentos, sino un ataque político en un contexto electoral, están atacando al adversario político al que no le están permitiendo participar en las elecciones. Es decir, que en el fondo es la admisión de que la lucha política es ahora entre el régimen y la oposición que está fuera de la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Llámese partidos políticos, llámese movimiento social, llámese sociedad civil. Es decir, es el nuevo fenómeno político nicaragüense. De alguna forma se está ahí empezando a esbozar y a evidenciar que ya la lucha y los debates ya no son en el Parlamento. El Parlamento ahora pasa a ser un ministerio de asuntos legislativos más. Ya no hay ninguna trascendencia, ya ni siquiera discusión y debate. La discusión ahora es entre el régimen y su proyecto autoritario y dinástico y la oposición expresada en la sociedad civil, en el movimiento social y en los partidos políticos que no están en la competencia electoral. Azalea, vos has estado como representante de una organización civil en Nicaragua, has participado en reuniones fuera del país, has estado en Washington, has podido reunirte con otros organismos internacionales de defensa de derechos humanos y actores políticos. ¿Cuál es el pulso que se vive, por ejemplo, dentro de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Nicaragua? Bueno, yo creo que, así como se planteaba, ha venido un aceleramiento de la realidad de Nicaragua. O sea, nosotros venimos planteando esta realidad hace bastantes años, pero pues había cosas que se decían, sí, no está bien esto, pero dicen que por aquí hay otra cuestión que es positiva y el famoso asunto de la cuestión de la seguridad y el tema de la cuestión económica. ¿Verdad? Nosotros decíamos, la seguridad tiene que ver con otros factores, pues más allá y en realidad hay una cuestión soterrada. Y, sin embargo, en los últimos meses, la situación de hacer, prácticamente en los dos o tres meses previos, el aceleramiento, ¿en qué estamos? Yo acabo de estar la semana pasada en El Salvador en un encuentro sobre violencia institucional y la sorpresa enorme. Dos cosas eran las cuestiones que les parecían insólitos que estuviésemos en pleno siglo XXI. La destitución de los diputados y el tema de la dinastía. O sea, el hecho que Rosario Murillo esté de candidata a la par de él y además, sabiendo todos los antecedentes, pues que es que la candidatura de él es ilegal, que ya era ilegal hace cinco años y todo lo demás. Pero el hecho ya del descaro absoluto de instaurar una dinastía en unos niveles que ni siquiera Somoza lo hizo. No estoy diciendo que sea uno peor o mejor, simplemente, o sea, ni Somoza se atrevió a ir con su esposa de candidata a la vicepresidencia del país. Entonces, ni siquiera la llevó a diputada o cuestiones similares. Entonces, sí hay una percepción de que Nicaragua va por mal camino y un camino peligroso. Nosotros, por eso, demandamos, no estamos tocando las puertas del exterior para que nos resuelvan los problemas que somos los nicaragüenses que debemos resolver, sino demandar la aplicación del derecho internacional, a lo que está obligado la comunidad internacional en el marco de los derechos humanos, del derecho internacional, que es que aquí tiene que haber una salida y esta salida, no podemos vivir en este estado de cosas y esta salida solamente puede ser por la vía cívica, porque Nicaragua ha puesto demasiada, demasiada sangre a lo largo de su historia y en las últimas décadas y que ya no es posible que volvamos a caer en situaciones de confrontación como pretenden. Y nosotros tenemos que tener el enorme esfuerzo, el enorme trabajo de evitar una situación tal, de esa naturaleza. Víctor Hugo, antes del corte comercial estábamos hablando un poco de cómo hable es el pulso que hay principalmente en Washington y en la Secretaría de Estados Americanos, en la organización de Estados Americanos, perdón, solo que pasa en Nicaragua. Desde hace varias semanas hay rumores de que el secretario general puede pronunciarse sobre la situación del país. ¿Esto puede ocurrir y qué impacto tendría un pronunciamiento de Almagro? Mira, yo creo que el papel que puede jugar y que de hecho va a jugar la comunidad internacional es sumamente importante e innecesario en la solución del problema. El problema lo vamos a resolver y la salida la tenemos que encontrar los nicaragüenses. Pero en nuestra historia el factor internacional siempre ha sido importante en la construcción de salidas, en las salidas. Es decir, la guerra contra Somoza, para acabar con la dictadura de Somoza. ¿Fue importante la gesta heroica del pueblo nicaragüense? Fue fundamental. ¿Fue importante el papel de la comunidad internacional? Por supuesto que fue importante. El papel de gobiernos como el de Costa Rica, el papel de gobiernos como el de Panamá, el de Venezuela, el de México, el de Estados Unidos, el de Cuba. Participando en aquella época que era una lucha por ponerle fin militarmente a la dictadura de Somoza con aportes materiales, militares, económicos, etc. Y ahí estuvo el factor internacional. La década siguiente, otra guerra. ¿Cómo se puso fin a la guerra? Fue importante el papel de la comunidad internacional. Fue importante. El papel de los países de contadora, el papel de los países centroamericanos, el papel por último hasta la decisión de Estados Unidos y de la Unión Soviética de respaldar la búsqueda de un encuentro político, de una salida política, ¿verdad? Fue determinante. Donde la salida política ahí fue electoral. ¿Verdad? Entonces, es interesante que si vos revisas la historia nuestra, la historia nuestra esa ha sido el desarrollo. ¿Verdad? Y el pueblo en la lucha contra la dictadura o el pueblo dividido en una guerra civil en los 80 en la búsqueda de una salida pacífica siempre contó con la participación internacional. Entonces, a mí me parece que en esta ocasión no va a ser distinto. No va a ser distinto. Los nicaragüenses tendremos que construir la salida pero algún tipo de apoyo y de respaldo tendrá que haber de la comunidad internacional. Y ya han empezado a haber ofrecimientos de la comunidad internacional para contribuir a buscar una salida política. Entonces, si vos ves el comunicado de la Unión Europea termina con un ofrecimiento de estar dispuesto a apoyar en la búsqueda de una salida política que al final tiene que ser la misma. Setarse, platicar, ponerse de acuerdo, negociar para encontrar la salida que es elecciones libres. el grupo de los 27 emitió un comunicado en el que llama a la gente a no votar y ha habido bastante controversia en los medios de comunicación sobre este llamado a la abstención. Vos como experta en el tema es o no es delito hacer este tipo de llamados. Mira, en la ley electoral aparece como delito impedirle a alguien que vote. y luego aparece otra conducta en la cual no tiene pena y lo que no tiene pena no se puede sancionar. Entonces, no es el punto de la llamar a la abstención no es un problema porque al final de cuentas el voto en Nicaragua es un derecho. Si fuera una obligación, si el voto en Nicaragua fuera una obligación, entonces, hacer el llamado podría constituirse en una situación digamos problemática, pero no es el caso de Nicaragua. Nosotros tenemos el derecho a votar, a usar el voto como queremos, tenemos el derecho a decidir. Entonces, la abstención es perfectamente una salida de derecho individual, de derecho político que cada ciudadano tenemos. La abstención para nosotros tiene un valor muy importante en esta circunstancia porque según nuestro análisis no estamos frente a un proceso electoral, estamos frente a una farsa electoral, es como que con una pistola te obliguen a firmar un cheque, eso es lo que nos están poniendo, una pistola para obligarnos a firmar una elección que es una farsa. Entonces, uno tiene el derecho de contrarrestar esa situación. Entonces, esa es la disyuntiva en la que estamos. aceptamos la delincuencia de este proceso electoral, aceptamos la imposición de este Consejo Electoral, nos sometemos a esto, aceptamos el chantaje, aceptamos que nos hagan ir a hacer fila porque ellos quieren, cuando ya sabemos que al día de hoy los resultados ya están, ya sabemos cuáles diputados van a ir del Frente Sandinista, cuántos diputados le van a dar a cada uno los zancudos, ya sabemos, el hecho, no nos necesitan para decidir porque ellos ya están decididos, necesitan para divulgar que hubo participación, o sea, ellos le temen al silencio, le temen al rechazo, en esa disyuntiva estamos y para nosotros el tema de la extensión es muy importante para construir la salida cívica, construir la salida cívica que tengamos la oferta suficiente, la convicción suficiente de que el poder esté en nosotros, el poder no está en una estructura anómala, no está en esa organización delincuencial en la que se ha convertido el Estado todo de Nicaragua, entonces, sino que el poder esté en nosotros, esa es la disyuntiva en la que estamos. Sin embargo, Victor Hugo, hay también una discusión, algún sector de la población critica este llamado a la abstención y dicen que en realidad lo que debería ser es un llamado a votar nulo, a acudir a la urna, cumplir el derecho de votar y marcar la boleta para que el voto se anule. ¿Qué diferencia hay entre una y otra opción y por qué podría ser más importante desde el punto de vista del grupo de los 27 la abstención? Mira, yo creo que es importante rescatar el concepto que acaba de usar Asalia, que es que la abstención es parte de la construcción de la salida pacífica a este problema porque es la abstención que lleva a deslegitimar esas elecciones lo que legitima una posible salida posterior a corto o a mediano plazo con nuevas elecciones en las que sí se puede elegir realmente a los gobernantes. Entonces, yo creo que el tema de la abstención si es abstención o el voto nulo es un tema que es correcto debatirlo pero lo importante es ver que detrás de las dos posiciones está la misma lectura ¿verdad? La lectura es una farsa electoral entonces el asunto es ante la farsa cuál es la mejor forma de proceder yo creo que la abstención es el golpe principal es el golpe principal porque la ausencia del ciudadano de la junta receptora de votos es la manifestación visible ¿verdad? Las mesas vacías son la manifestación visible del rechazo a la farsa y de la ilegitimidad de ese acto que se está desarrollando ahí entonces la nulidad creo yo tiene sentido sobre todo para los ciudadanos nicaragüenses que se ven obligados a ir a votar ¿verdad? Es decir por ejemplo los trabajadores del Estado sin duda les van a crear una serie de mecanismos para obligarlos a ir a votar entonces ahí del voto nulo pasa a ser una opción porque es una forma de en el secreto del recinto ¿verdad? protestar contra 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 el régimen cuando te obligaron a ir ¿verdad? o no solo para el trabajador del Estado para aquellos ciudadanos que los están vigilando y le están diciendo si no va no te doy una gallinita que te iba a ofrecer o un chanchito que te iba a ofrecer o las láminas de zinc que te había dicho que se van a repartir entonces lo estás forzando lo estás obligando entonces tenés esa opción del voto nulo pero creo yo que el golpe principal político a la farsa está en que físicamente se pueda demostrar y se pueda documentar y constatar la ausencia significativa o masiva de la población en ese acto de votación que no es una elección ¿qué le responden desde el grupo 27 la gente que dice la democracia nos costó sangre nosotros luchamos durante muchas décadas para la posibilidad de acudir a una junta receptora de votos y marcar según nuestro criterio que hay que salvar la democracia hay que salvar el pluralismo hay que salvar precisamente el derecho a poder elegir eso no lo tenemos hoy no tenemos la certeza ni siquiera que si estamos en el padrón electoral que nos corresponde es decir porque ahora se han inventado eso del padrón activo y el padrón pasivo cuando no debería existir esa diferencia desde luego Nicaragua es un país en el que el voto es un derecho entonces precisamente para salvar la democracia para salvar lo que nos ha costado sangre hay que construir la salida que es que vuelvan a haber elecciones libres en las que podamos elegir verdaderamente en las que podamos decidir y de esa manera para poder decidir decirle a este régimen que es ilegítimo y hay que decírselo con el silencio de nuestra negación de legitimidad para nosotros legitimar el derecho que tenemos como nicaragüenses a tener derecho a elegir y a votar la conferencia episcopal emitió una carta un comunicado esta semana en la que no llaman a la gente a votar como en otras ocasiones pero tampoco le dicen que no lo hagan ¿cómo interpretan ustedes este mensaje de la conferencia? a mí me parecieron muy claros algunos de los mensajes con un lenguaje cuidadoso podríamos decir pero muy claro en el sentido de señalar la crisis y la oscuridad en que estamos es una calificación del momento actual obvio que es producto de estas últimas situaciones en segundo lugar el llamado a hacer la historia a no ser pasivos ¿verdad? a tener esperanza es decir que ante la crisis y la oscuridad no se pierda la esperanza y dicen y dicen y dicen los obispos pero la esperanza no es cruzarse de brazos la esperanza es actuar para transformar la realidad y para actuar en la historia para hacer la historia o sea me parece que con un lenguaje cuidadoso el mensaje es sumamente claro y el llamado a los ciudadanos es sumamente claro a actuar en la transformación de su sociedad ¿y cómo se puede interpretar o cómo pueden interpretar desde la feligresía este llamado de los obispos a no cruzarse de brazos? bueno yo no soy de la feligresía yo soy una persona de la ciudadana de este país que puede hacer una interpretación de lo que dice la conferencia espicopal en su mensaje de hecho empiezan hablando que hay situaciones de hecho irregulares me parece o sea esto está clarísimo pero además dice decisiones irregulares en torno a las próximas elecciones o sea lo dicen con nombre y apellido ahí yo creo que no hay donde perderse me parece que también que es importante el tema de que le dicen a la feligresía pregúntese usted si está abonando al pluralismo y a la democracia ¿verdad? o sea lo mandan a cada quien a que sea responsable de su voto es decir no solamente ejercer el derecho sino ser responsable con el derecho tu decisión va a abonar a la democracia y al pluralismo eso lo ponen explícitamente la otra cosa que a mí me parece muy importante es que dice que no nos debemos resignar a que no podemos mejorar las cosas o sea aquí de repente hay alguna gente que piensa que este señor y esta señora son inamovibles todopoderosos lo cual no es cierto pues los últimos hechos demuestran que son débiles absolutamente débiles y que necesitan mostrar los dientes para hacer aparecer como que son fuertes cuando alguien te muestra los dientes es porque no es cierto que es fuerte entonces esta gente es débil pero de repente quieren aparecer como fuertes y en el mensaje luego ya están diciendo miren usted puede mejorar las cosas estén usted y en que está en que hagamos las cosas en que nos movilicemos en que abramos la boca en que argumentemos y sobre todo que actuemos con nuestra conciencia yo diría no solamente la conciencia cristiana católica la conciencia ciudadana la conciencia individual o sea que estoy haciendo yo para mi presente que estoy haciendo yo para las próximas generaciones que país quiero entregar yo quiero entregar un país en el que se violentan los derechos quiero un país donde no podemos llamar a saber cuál fue la responsabilidad de ese derrame de petróleo que hubo quiero ese país o quiero un país que sea para los nicaragüenses muchas gracias a Salia muchas gracias por estar con nosotros